Familiares del ocañero Willington Vergel, quien ya cumple 12 días en manos de captores, continúan con la zozobra ante el segundo hecho de secuestro del que es víctima la familia Vergel Bayona. Su padre hace siete años también fue víctima del secuestro y nunca se tuvo noticias de parte de los captores, por lo que hasta el momento se repite la historia. Frente a este hecho, su familia aclama a los captores su pronta liberación o prueba de supervivencia que dé un respiro en este momento de angustia al no saber nada de Vergel Bayona. Ay, que por favor se comuniquen que no es necesario dilatar tanto de esto porque pues la familia sufrimos, ¿no? Es una espera total todos los días, pegados al teléfono, orándole al señor para que pues primero que todo le guarden la vida a él. Asimismo hacen un llamado a la comunidad y a las autoridades locales para lograr la liberación de Willington. Es necesario que nos pongamos de la mano en el corazón todos los ciudadanos y obviamente las autoridades que estén un poco más pendientes y uno cuando ve algo sospechoso se rontó de una vez llamadas las autoridades, ¿verdad? Para que estén un poco más pendientes de la gente. En esta misma situación continúan los familiares del comerciante William Franco y Camilo Patarrollo quienes no pierden las esperanzas de ver a sus seres queridos en libertad.